Tuvo un poco la vez que lo presentamos porque agregamos a un regidor más de atención ciudadana para que pudiera ir con las dos fracciones que se interesaran en él. Pero ya los módulos itinerantes vienen el día 24 a la 9 de la mañana, aquí de 9 a 1, aquí en las instalaciones de CTM, donde le pedimos a la gente que venga, se acerque con sus problemas para irlos desahogando mientras llega ya en definitiva el módulo. Creemos que la presidencia municipal, pues sabemos que le interesa mucho dar este tipo de servicios y no dudamos en que vaya a facilitar el espacio idóneo para el imponaviento. El Ibarzú se pregunta, dice que no va a ser bien mucho la vida del módulo, la opinión de Ibarzú. Bueno, yo creo que es una forma, digamos, muy negativa de ver las cosas. Creo que lo que tenemos que hacer es más bien abonar, abonar, llevar a todos a buen término este tipo de fuertes que se hacen, como han venido siendo las mesas de trabajo del Ibarzú también, que hemos ido resolviendo paso a paso los problemas. Por supuesto que los problemas son muchos, se dan de manera continua, entonces nunca se termina. Yo creo que el secreto está en que haya disposición de la gente, de los funcionarios públicos, y en este caso lo hay, entonces nosotros sí creemos que va a ser positivo y muy positivo, muy diferente el tener a gente en Ibarzú con facultades para resolver de manera permanente. Es una diferencia enorme porque simple y sencillamente el costo de traslado, y ustedes lo vieron con la oficina de la Carta de No Antecedentes Penales, impedía a muchísima gente acceder al servicio, ¿no? Hoy con este módulo permanente, pues se elimina ese costo de traslado para el derechohabiente, y eso va a permitir que más gente, y con un horario mayor al que pueden ser los módulos itinerantes, pues pueda acceder a la solución. Respecto a los módulos de trabajo que se llevan con el Seguro Social, ¿hay más? Bueno, seguimos trabajando continuamente, ahí venimos a posicionar fuertemente que estamos en contra de que el sindicato, el Seguro Social, haya bloqueado, haya impedido ya que los médicos atendieran un logro que se había dado aquí, de atender a nuestros derechohabientes, a nuestros trabajadores en los días sábados, simple y sencillamente porque no se les cumplió con un capricho que solicitaban ellos de tener un asistente por cada médico, y bueno, pues eso no lo podemos tolerar, ni nuestros trabajadores, ni los empresarios. El sindicato se debe únicamente preocupar de defender los derechos de sus trabajadores, pero sin afectar la calidad del servicio para los nuestros, que al final de cuentas son sus temas. Gracias.